Nuestras armas, estas son nuestras almas, que no, que no, que no nos representan, que no, que no, que no nos representan. ¡No nos vamos! Estas son nuestras almas. ¡No nos vamos! ¡Esta crisis no la pagamos! Esta crisis no la pagamos. Esta crisis no la pagamos. Esta crisis no la pagamos. El banquero el que no volver es. El banquero el que no volver es. Que no, que no nos representan. ¡Gente de Madrid queremos salir! No tenemos casa, dormimos en la plaza. ¡Jamás será vencido el pueblo unido! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta crisis no la pagamos. ¡Bravo! Y a ellas les decimos, acampada sol os necesita. Allá donde estéis, la forma de apoyarnos es tomando las plazas. Tomad las plazas, os esperamos. ¡Nuestras almas, estas son! ¡Tenimos un minuto de silencio con ellos! ¡Por favor, la presión policial, mayor indignación! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!